Hola amigos, vamos a conocer los detalles sobre el bono vacacional de 20.000 pesos. ¿Quiénes los pueden tramitar y cómo tengo que iniciar el trámite para poder acceder a este bono del gobierno? Por favor, suscríbete al canal así podés comentar este video. Bono vacacional de 20.000 pesos. ¿Cómo tramitar el beneficio que busca apuntalar al turismo? El sector turístico es uno de los más afectados por la cuarentena y desde el Ministerio de Turismo de la Nación impulsan un bono fiscal para reactivar la actividad. El gobierno oficializó el plan de incentivo al turismo interno por el cual otorga un bono para vacaciones de hasta 20.000 pesos por familia para utilizar exclusivamente en el pago de los servicios de empresas habilitadas del sector. Según especifica el decreto reglamentario, se trata de un bono electrónico de una sola vez por hasta 20.000 pesos que se otorga por grupo familiar. Empieza a regir a partir de enero de 2021. ¿Cómo tengo que hacer para tramitar este nuevo bono? Si bien el formulario todavía no está disponible en el sitio oficial del Ministerio de Turismo y Deportes, organizó responsablemente este nuevo plan el cual va a estar incluido en su página web oficial donde el titular deberá completar la solicitud del formulario con todos los datos personales. Quienes soliciten el bono deberá acreditar la siguiente información para poder cobrar el reintegro por los 20.000 pesos. Cumplir la composición del grupo familiar. Los ingresos mensuales netos totales del grupo que no podrán exceder al equivalente de 4 veces el salario mínimo vital y móvil. Hoy, en octubre, el salario mínimo vital y móvil multiplicado por 4 es de 74.700 pesos. ¿Cómo se puede usar este bono? Los beneficios de los bonos solo se podrán utilizar en destinos al pago de los servicios comprendidos por la Ley 27.563, ofrecidos y prestados dentro del territorio nacional. El importe será computado mensualmente por las empresas como crédito contra el IVA o bien las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de la seguridad social. Sin duda, es una excelente noticia para poder comenzar a fortalecer el sector turístico que es uno de los más golpeados por la cuarentena. ¿Qué opinas de esta medida del bono extraordinario de 20.000 pesos para reactivar el turismo en las vacaciones? ¿Estás a favor de esta solicitud? Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias, saludos para todos.